Con tu tarjeta de crédito Mujer Banorte disfruta muchos beneficios, promociones en comercios, seguros que protegen tu salud, ofertas especiales, experiencias gastronómicas, culturales y muchísimo más. Solicita tu tarjeta de crédito Mujer Banorte en Banorte móvil, banorte.com o en tu sucursal más cercana. Banorte, el Banco Fuerte de México. Esto es una conversación de amigas, no es ni Televisa, ni TV Azteca, ni imagen. Somos la nueva televisión. ¿Verdad? Mi padrastro, mi amor, fue un abusador. Y yo no le dije a mi mamá porque ella ya tenía dos niñas de él. Televisa me despidió porque teníamos una exclusividad que decía vitalicia, pero en letritas así decía que no era cierto. O sea, te casaste para salirte de tu casa. Así es, en mi época o te ibas de prostituta o te ibas de monja o te casabas. Y ahora todas quieren ser feministas, que no quiero decir vengadoras. Debe de haber tenido un problema con el sastre porque todos los cipres de la braneta se le bajaban. Es una forma elegantísima, elegantísima como eres tú, de decir que te pintaban el cuerno. Yo no recibo a nadie sin cita, pero pasa porque traes muerto. ¿Qué traigo o qué? Oye, que no nos corten estos muchachos. ¡Diles! ¡A ver, niños! ¡Muchachitos! ¡Que no nos corten! ¡No nos corten! ¡Eso! Esto es una conversación de amigas. No es ni Televisa, ni TV Azteca, ni imagen. Somos la nueva televisión. ¿Verdad? Que no tiene nada que ver con los jefes que nos pongan como dado y como chancla. Oye, tú tuviste una historia en la televisión increíble. Que aparte llegaste ahí de una manera muy simpática. Y tuviste un jefe, bueno, vamos a ir llegando poco a poco, pero tuviste un jefe que cuidaba el castellano. Paco Ignacio Taibo I. Exactamente. Llegué ahí hace un... Hoy le daría un yeyo de estar oyendo todo lo que sucede y todo lo que sale. No, yo volvería a morir, pero hipsofactamente. ¡Pero claro! No, no. No me permitían ningún anglicismo. Yo no podía decir ok. Tenía que decir muy bien. Porque Paco Ignacio quería que cuidáramos el castellano. Y Luis de Llano. Más él. Su papá, Luis de Llano Palmer, era amigo de Paco Ignacio. Los dos españoles, cuidadosos del lenguaje. Y Luis de Llano Palmer, le habló Paco Ignacio y le dijo, ahora sí la regaste con esa niña que pusiste, ¿eh? Es malísima, no va a llegar a ningún lado. Esa niña era yo. Paco Ignacio, Taibo y Horacio G. Velasco se empeñaron en que yo hablara con toda corrección el castellano. Y eso se agradece, ¿no, Talí? Toda la vida lo voy a agradecer. Después me embarqué con los crucigramas, mi vida. Porque para narrar algo, no puedes repetir la palabra cuatro veces. Ya llegaste a la bahía. Y entonces estás en la bahía. Y te vas a la bahía. No, ya llegaste a la bahía. Te vas a la rada y luego a la cala. Y es lo mismo, pero son diferentes... Sí, señora. Exacto. Y entonces, bueno, yo quisiera que hubiera un concurso de crucigramas. ¿Lo ganabas? Yo... Haces 20 crucigramas a la semana como mínimo. Cuando menos. Cuando menos. Y hace 30 años. Bueno, ahí no más. Familia querida, ya vieron quién tengo de invitada. Estoy realmente fascinada porque la he perseguido muchísimo. La admiro y la quiero desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. He admirado su trabajo. He admirado su fortaleza. He admirado su personalidad. He admirado su resiliencia. Y buscaba muchísimo que viniera al programa. Y estoy feliz que esté mi Talina Fernández conmigo. Mi vida santa. Porque... ¡Qué ganas tenía de platicar contigo! Eso mismo que tú sientes por mí, tú sabes que yo lo siento por ti. Sí, nos queremos. Que te admiro, que te quiero, que te aplaudo. Y que tu amistad para mí es entrañable, Isabel. Y tú para mí. Ya se te iba a cantar, Isabel, 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 Isabel. ¿Qué le cantaba? ¿Qué le cantaba? Yo qué sé, no sé. Yo me sé la de Luis Miguel. Isabel, sueño de mis sueños quiere... Hay muchas canciones de Isabel, ¿eh? ¿Son muchas? ¿De Catalina hay? ¿De Catalina? No, pero ¿sabes tú qué es el nombre más popular en el mundo? ¿Catalina? Lo que más hay en el mundo son Catalinas. ¿De veras? Sí. Ahora, somos tocallas, porque yo también soy del Sagrado Corazón. Ah, de ahí somos tocallas. Sí, señor. Pero nada más en mi bautizo, ¿eh? Yo también. Yo en mi bautizo fui María Isabel, Fausta Cayetana de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, Rafaela Pía. Y tú eres Catalina María del Sagrado Corazón Fernández. ¿Verao? Vela. Vela, exactamente. Bueno, nos plantaron en el Sagrado Corazón. Qué necesidad de los papás de poner tantos nombres, ¿verdad? Era una manía, mi amor. Se usaba mucho. Es que mi mamá me quería poner bárbara. ¿Y por qué no te puso bárbara? Porque ella se llamaba Catalina. Porque mi abuela paterna, que era un poco mocha, dijo, ¿cómo le van a poner a la niña ese nombre? Que le pongan como yo, Luz. Y mi mamá dijo, perro, le pongo como yo. ¡Claro! Mi mamá se llamaba Catalina, pero tuvo un novio en Mérida. Má, chula, de ahí no sale nuestro... De ahí no sale la unión. No sale el hombre que te viene a hablar como yucas. Entonces, este hombre le presentó amigas y nos volvimos muy frecuentes viajeras a Mérida. En maya, Catalina es Katush. K-A-T-U-X. Sí, yo tengo primas Katushkas. Ah, pues mi mamá era Katush desde los 20 años hasta que murió. Mira qué padre. K-A-T-U-V-X se ve divino escrito. Y las dos Catalinas que fuimos mi mamá y yo, pues ella Katush y yo Talina. ¿Quién te puso Talina? Un primo que lo llevaron a verme al hospital. Y entonces me llevaba tres años. Y entonces mira a la niña, qué bonita la chulita. ¿Cómo se llama? Y le dijeron que a Talina. Y dijo que... ¡Talina! Y dijo mi mamá, se queda. Mira. Y yo entré al colegio alemán como Talina Fernández. No es mi nombre de... Artístico, artístico. De artista, de nada. Yo desde chiquitita soy Talina. Bueno, desde el nacimiento. Oye, pero quiero que le cuentes a la gente, porque me parece un acto de agradecimiento honrosísimo. Cuando tu abuelo... ¿Por qué todos ustedes hablan alemán? Ay, es una historia muy linda. Sí, sí es. Yo fui nieta de un hombre que se llamó Daniel Vela. De un pueblecito que se llamaba Ojo Caliente Zacatecas. Y mi abuelo... Esa es otra historia. Su mamá ya tenía dos hijas de un señor. Ajá. Y lo tuvo a él con otro señor. Ok. Mi bisabuela tenía unos pelos güeros y chinos. Y el ojo verde. ¿Preciosa era? Pues no. ¿Ah, no? No. Pero nada más los pelos güeros y el ojo verde y chinos. Bueno. Esta mujer, al ser abandonada por los dos hombres de su vida, cuando llegaba a la feria de San Marcos del Meritito Aguascalientes... Sí, señor. Sí, señor. Se iba en carreta. Caballo, carreta, atrás un colchón. Y entonces triunfaba todos los días en la carreta. Y de ahí conseguí el dinero para todo el año. No me estoy... O sea... O sea... No podemos decir que apuntaba porque eso en la TLCM es muy feo. Pero de ahí sacaba el dinero para mantener a sus hijos. Imagínate. Entonces, el pueblo entero le hacía el feo a mi abuela Lala. Eh... A tu bisabuela, ¿no? Mi bisabuela Lala. Pero es que las historias son maravillosas, sobre todo de Daniel Vela. Eh... Los hacían menos en el pueblo por la historia de la carreta. Claro. Entonces, mi abuelo, en tercero de primaria, le dice a su mamá, mamá, empaque que nos vamos a México. Y la mamá le obedece. Muy bien hecho. Y se vienen a México. Con las dos hermanas. Con las dos hermanas se vienen a México y se instalan en una vecindad. Y él, que era un niño, 14, 15 años, se ponía a trabajar en ferrocarriles nacionales. Ok. Yo creo que echaba el carbón con una pala, vete, tú vas a ver. Y en aquellos, eh... Se traía el carbón de piedra y coque, así se llamaba, de Estados Unidos, para que cocináramos los mexicanos con carbón de piedra y coque. Entonces, mi abuelo se casa con mi abuela y le, ella se embaraza y le dice que está embarazada. Y él le dice, cuando esa criatura nazca, yo voy a ser independiente. Un pobre señor que había estudiado hasta tercero, va otra vez en el tren y se entera quién vende el carbón de piedra y coque. Ajá. Y le dicen que un señor alemán y mi abuelo se presenta y le dice, señor Foster, quiero pedirle que me fíe carbón. Y él le dice, ¿y con qué me garantiza que me va a pagar? Y él le contesta lleno de orgullo, con mi nombre, señor. Imagínate. Y el alemán se conmueve que este hombre, que es pobre, que... Un jovencito, aparte. Un jovencito le fía el carbón. Entonces regresa a México y pone un accesorio con las hermanas a vender carbón. Regresa a Estados Unidos, le paga al señor Foster, trae más carbón. Regresa, ya a los tres años, pues ya se picaba el ombligo con el señor Foster. Y... ¿Y hace su dinero? ¿Eh? ¿Hace su dinero con esto, no? Es hacer dinero y surge el gas licuado puro. ¿Y eso qué es? El gas del tanque. Ok. Y entonces, dice, ahora me voy a llevar el gas y unas estufas porque si llevo gas y... Aclaro, es que del carbón pasaron al gas, correcto. Del carbón pasaron al gas. Uh-huh. Viene a México y abre una compañía que se llama Hidro Gas. Y compra unas estufas y las vende para que puedas cocinar con el tanque con la estufa. Ya no con el anafre. O sea, él trajo... El... El... La primera compañía de gas a México. De gas a México. Imagínate. Sí. Sí, era un visionario fantástico. Y entonces, nacen sus hijos y los manda en agradecimiento al colegio alemán. Y van mi mamá, mi tía, mi tío, mi otro tío y la gemela y mi mamá. Y cuando tiene el más chiquito, cuatro años, les dice, ahora sí, hijos, vámonos en el tren a ver al señor Foster. Y llegan en el tren, ya entra a la oficina como Pedro por su casa, lo saluda y le dice, ahora sí, hijos, denle las gracias al señor. Y los cinco cantan... Y eso es una canción alemana clásica. Por supuesto. De Kinder. Ajá. Es como Twinkle Twinkle Little Star. Sí, Twinkle Twinkle. ¿Y el señor Foster queda? Me parece una forma de agradecimiento tan preciosa. O sea, usted me ayudó tanto, señor, que usted es alemán, que voy a honrar... Lo voy a honrar. ...con mis hijos que aprendan alemán. Y no solo mis hijos. ¿Tú sabes alemán? Mis nietos. Mis nietos. Sus bisnietos. ¿Tus hijos también saben alemán también? Mis hijos no. Porque yo me casé con un judío francés. Francés, claro. Entonces, pues, él tenía toda la razón. Me dijo, yo no quiero que vayan alemán, que vayan al liceo franco mexicano. Mis hijos hablan correctamente francés. Entonces, luego los pude mandar a una academia militar a Estados Unidos. Y a Mariana, una academia también. Ah, te voy a decir de a Mariana. ¿A dónde? ¿A Mariana dónde la mandaste? A Mariana la mandé a donde yo había estudiado. Que es un pueblo que, si me traes un mapa, no lo encuentras. Se llama Nauvoo, N-A-U-V-O-O. Nauvoo, Illinois. Ahí estudié yo. Y ahí fue donde conociste a Lolita Ayala. Y ahí fue donde mi compañera de dormitorio. Ni siquiera teníamos todavía cuarto de las grandes. Era dormitorio con un chorro de... Porque tú fuiste muy chiquita, ¿no? Te mandaron... 14 teníamos Lola y yo. Imagínate cómo se coincidieron en la vida. De la misma edad. Y Lola se volvió para siempre mi mejor pareja para bailar. La rock and roll. Ándale. Porque en la tarde teníamos después de study hour, de la hora de estudio, un lugar a donde había una sinfonola. Lola. Y ahí le echabas un quarter. Y bailábamos. Fi, fi, fa, 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 fa. I smell smoke in the auditorium. Charlie Brown. Charlie Brown. Oye, yo me acuerdo de esa canción. Y Lola y yo... Eran unos volantines maravillosos. Nadie es mi mejor pareja de rock que Lola. Oye, y hasta el día de hoy siguen siendo muy amigas, ¿verdad? Es tu hermana. Mi hermana. Lola, gracias a Dios, es mi hermana. Es un ser humano de una generosidad maravillosa. Es encantador. Un besito, Lola, bonita. Oye, bueno, entonces tú naces y entonces eres hija única de tu papá y de tu mamá. Sí, pero cada uno... Luego se... Se vuelve a casar. Pero en aquella época no fue así de tu mamá de... Y tú no eran hijos de niñas de papás divorciados. No, me aceptaron en el colegio Vallarta. Claro, porque era así. Hice todos los exámenes. Todos. Cuando regresé de Estados Unidos. Y saqué diez, 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 diez. Y la monja, mera, mera, dice, pues la niña sacó diez en todo. Pero no la podemos aceptar porque es hija de divorciados y es mal ejemplo. Imagínate. ¿Cómo la ves? Sí, pues sí. En aquella época. Entonces, bueno, se divorcian tus papás, tu mamá se vuelve a casar. Y tiene dos niñas. Ajá. Y tu papá se vuelve a casar. Y tiene tres, dos niños y una niña. O sea, tienes cinco hermanos. Cinco hermanos. Cinco medios hermanos. De acuerdo. Claro que las hijas de mi mamá, pues son como más mis hermanas, porque los hermanos de vientre valen más quién es el papá. Sí fue de la panza de tu mamá. Del vientre de tu mamá. Pero te voy a decir una cosa. Y además son las que vivieron contigo. Con las que crecí. Exacto. Pero les llevo muchos años. Ocho a la que me sigue, diez a la que sigue, catorce a la que sigue. O sea, ya cuando me casé, mi hermana Marce tenía nueve años. Realmente no conviví mucho con ellas de adulteras. Claro que después ya nos recuperamos. Oye, y en tu infancia, algún día que estábamos platicando en imagen, y no sé si quieres que platiquemos de eso, si no, no lo hablamos. Pero tú, con tu padrastro, tu padrastro fue una persona no grata, ¿no? Mi padrastro, mi amor, fue un abusador. Ajá. Y yo no le dije a mi mamá, porque ella ya tenía dos niñas de él. Y yo pensaba que si le decía a mi mamá, ella se iba a divorciar. Y mis hermanitas iban a tener que aguantar a otro padrastro que les iba a hacer lo mismo. La mente. Claro. De una niña. Pero tenías nueve años. Siete. Siete, ok. Y fue, o sea, ¿muchos años abusó de ti? ¿Y? Hasta que me casé. Hasta que me casé, salí corriendo, me hubiera casado con Lassi, el perro. Pero... O sea, ¿te casaste para salirte de tu casa? Así es. En mi época, o te ibas de prostituta, o te ibas de monja, o te casabas. Ajá. Alguien me propuso matrimonio, pero como tiro dije que sí. ¿Y cómo creció esa niña teniendo estos abusos? ¿Cómo creció? Con miedo. Miedo porque era muy cruel. Si mi papá me regalaba un perrito, un cachorro. Y yo, feliz con mi cachorro, él llegaba con una pistola. Y me decía, te voy a matar a tu perro. Ay, Dios. Era más cruel que abusador, mi amor. Que Dios lo conserve en la última paila del infierno a fuego lento. Crudelísimo, mi vida. Un hombre horrendo, que a su vez debe de haber tenido una infancia espeluznante. Y él se dedicó a cuidar a sus hermanos, pero eso no justifica lo que fue conmigo. ¿Y con tus hermanas? Con mis hermanas, a una ni la peló. Y a otra, desafortunadamente sí, pero no puedo hablar de esto. Ok. Tendrían que ser ellas. De acuerdo. Pero tú como hermana mayor querías protegerlas, quiero pensar. Eso es lo que quise toda mi vida, Isabel. Proteger a mis hermanitas. Claro. Pero luego mi madrastra se casó con otro señor. ¿Tu madrastra o no tu madrasa? La esposa de mi papá. Ah, ok. Tu madrastra. Y se muere mi papá. Ok. Y ella se casa con otro sujeto. Y los tres son abusados por su padrastro. ¿Tus tres hermanos? Sí, señora. Madre santísima. Jorge, mi hermano, se viene a vivir conmigo de inmediato. ¿Tú ya casada? Sí. Ok. Gaby, mi hermana, el tipo como Gaby no quiere nada con ella, le pega con un bate béisbol en las piernas. ¡Ay, Jesús! Y finalmente, mi hermano Luis, que a la hora que Gaby se viene a vivir conmigo, Luis se muda de cuarto y este infecto cree que es el cuarto de Gaby y entra al cuarto de Luis. Los tres vivieron conmigo. Desafortunadamente, mis dos hermanos varones son muy ingratos. No los vuelvo a ver ni modo. Y ella es maravillosa. Gaby. Gaby es un sol, pero ellos pues no. ¿Y qué opinas hoy, hoy día, de esto de mi tú y yo te creo? O sea, estas marchas que se hacen para la dignidad del amor, ¿qué opinas de eso? Amor, opino que hay muchas mujeres que se suman con tal de ir a alborotar. Hay un resentimiento con el patriarcado. Es de hace más de diez mil años. Pero claro, el macho salía a cazar, la mujer salía a recolectar. Así tenía que ser. No tenemos la fuerza del macho, pero se ha desvirtuado todo. Y ahora todas las feministas, hay unas brillantes, ¿eh? Sí. Pero hay unas que nada más se montan en el viaje y odian a todos los hombres por parejo. Y cometen injusticias por parejo. Entonces, al principio cuando empezó el feminismo, por ahí de los setenta, yo estaba muy de acuerdo. Había una gringa fantástica, pero después se ha ido desvirtuando, mi amor. Y ahora todas quieren ser feministas, que no quiere decir vengadoras, porque se vengan de lo que a lo mejor ni han vivido, mi amor. Sí, ok. Entonces, está mal enfocado. Yo, que fui víctima de esto, yo no odio a todos los hombres. Ni quiero maltratarlos. Ni quiero ser superior a ellos. Sé que hay cosas que yo no puedo hacer. Y que solo con un hombre las podría hacer. Me he casado tres veces. Es lo que te hiciste. Me he enamorado. Porque usted es muy enamoradiza, ¿no? Sigue siendo muy enamoradiza. Me he enamorado muchísimas veces. No por uno van a pagar todos. Entonces, el feminismo, mis amigas, las feministas, como Julieta Lujambio, deberían de ver a dónde están yendo todas las chavitas. Sí. Bueno. Entonces, justo acabas de decir, te casaste tres veces. Fuiste muy enamoradiza, te casaste con este francés. Sí, sí, sí. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Este, y que es el papá de tus tres hijos. Así es. Porque eso de que el jueves sale uno con un papá y el viernes sale con otro papá, no, eh. De acuerdo. Entonces, y estás casada nueve años. Sí, exacto. Luego me caso, me recaso con un compañero mío del colegio alemán. Que le llamaban La Morsa. La Morsa. Vámonos. Se llama Alberto Velasco y es un ser del bien, educadísimo, de las lomas. Andábamos juntos en bicla. Andábamos en unos carritos que se armaban en las casas, que le movías así y te echabas de las bajadas. Se llamaban, este, las avalanchas. Las avalanchas. Correcto. Las avalanchas. Pero hechas en casa con ruedas de patines. ¡Qué divertido! Porque yo vivía en una calle así. Ajá. Entonces, La Morsa, muy bien nacido, muy preparado, muy inteligente. Debe de haber tenido un problema con el sastre, porque todos los cipres de la bragueta se le bajaban. Es una forma elegantísima, elegantísima, como eres tú, de decir que te pintaban el cuerno. Mañana, tarde, moda y noche. Pero lo quiero mucho hasta hoy, ¿eh? Pues sí, bueno. Porque es un ser del bien. ¿Te divorcias el francés, por qué? Porque tenía muy mal genio. Tenía un genio pútrido. Y porque en nueve años de casado, tuvo diez trabajos. O sea, nunca había dinero. Nunca había dinero. Y yo tenía una casa que me habían dado mis papás. No le costaba la renta, pero sí tenía deudas y me le hipotecó. En cuanto nos casamos. ¿La casa siendo tuya? Sí. Ok. Y luego, tenía ahí un coche del año que me regaló mi mami en mi boda. ¿Yo para qué quería coche? O sea, ¿a dónde iba? Me lo vendió. ¿Con tu autorización? O de repente te dijo, ¿qué crees, Salina Montserri? Ya no tenemos coche. Hay que vender tu coche. Era... Y tú ya tenías a tus tres hijos, por supuesto. Muy pegaditos estaban. No, todavía no. ¿No? Y... Tengo a Mariana. Ok. Y nace pesando 960 gramos. O sea. O sea. O sea. Chiquitita. Un tibón. ¿Se te adelantó? Sí, la tuve de seis meses y medio. Mira. Pues mira. Y se mueren. Mi papá, mi abuela paterna, mi abuelo paterno y mi abuela materna. Y mis abuelos paternos me dejan de herencia 30 mil pesos. ¿Qué era un dineral? Me alcanzó. Me alcanzó. Para pagar dos meses del hospital inglés. Ah, claro. Porque nació, tenía que estar en incubadora. Dos meses estuvo. Y para comprarme un perro, que no era del año, pero era un perro que me llevó a todos lados. Un perrotito de esos chatos, no de los cuadraditos todavía era de los chatos. Y con eso me vuelvo a hacer de un coche. Y de ahí me caso con la morsa y... No, pero te estás brincando. Bueno, te casas con la morsa. ¿Cuánto tiempo después de haberte divorciado del francés? Pues... Soy novia de la morsa como dos años. Ok. Y... Me caso con él. Y ahí empieza... El problema del CIPER. El problema... Y entonces... Me gusta. Me gusta el problema del CIPER. Conozco en un programa Televisa... Que se llama... Se llamó... Nuestras Realidades. Un político. Y ahí estaba... En ese programa... Carlos Salinas de Gortari... Alejandro Carrillo Castro y... Y yo conducía con Ricardo Rocha. Ok. Y Alejandro Carrillo Castro... Después del programa... Nos vamos todos a mi casa. Yo con la morsa. Y saca... Alejandro la guitarra... Y yo me sé... Todas las canciones... Es que tienes una memoria... Y todas... Aplastante. Las segundas. Y Alejandro se impacta... Muy horridamente... Se divorcia... Y... El del CIPER... Le digo... Me anda pretendiendo tu amigo... Y me dice... Ay chaparra... Pero tú no puedes vivir sin mí... No... Ni ya tampoco puedo vivir contigo... Goodbye... Bombay... Y viene... El Papa México... Por primera vez... Y me mandan... A Oaxaca... Yo ya... A reportearlo... Y entonces... Ahí... Resulta que... Con quien dejó a los niños... Quien los lleva al colegio... Y yo ya salía con Alejandro... Y me dice... Alejandro... Pues si quieres... Yo me quedo en tu casa... Y veo que mi chofer... Lleva a los niños... Recogerlos... Ay... Sí... Gracias... Muchas gracias... Me voy a Oaxaca... Que por cierto... Hay una anécdota... Cuenta... Que te tengo que contar... Besos a Pedro Ferriz de Con... Te amo... Estamos... No... Pedro Ferriz de Con... El hijo... Estamos... Todos trepados... En el techo... De un coche... Para narrar... En Oaxaca... En Oaxaca... Correcto... Y entonces... Llega el... 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 Helicóptero... Se baja el Papa... Todos sobrecogidos... Y nos habíamos... Aprendido... Estamos hablando de Juan Pablo... Segundo... Michelin Quineri... Por un canal... Pedro Ferriz de Con... Por otro... Yo por el ocho... Y no me acuerdo... Quién era el cuarto... Pero eran los cuatro canales de Televisa... Y entonces... Nos habíamos aprendido... Los garigoles de la puerta... Para tener que decir... Mientras el Papa iba y venía... O hablaba... Y ahora que digo... Había que decir algo... Es el más puro estilo... Garigol... Pues nos habíamos aprendido... Y yo me arranqué... Con la puerta... Y tiene unos... Y unos... Y unos... Arribajos... Del siglo me da igual... ¿Qué? Y en ese momento... Llega una paloma... Y se posa en el helicóptero... Yo quería hablar del Espíritu Santo... Pero iba a la mitad de la puerta... Y así todos los demás... Y el único que la pepenó en ese instante... Fue Pedro Ferriz de Con... Y ahora pareciera... Que el mismo Espíritu Santo... Custodia el helicóptero de Susana... Y arranca el helicóptero... Tira... Y vuela... La paloma... Decapitada... Porque arrancó el helicóptero... Y la pobre paloma... Comiendo pitaya... Y... Pero... Pedro... Iba yo... Oyendo a Pedro... Decía... ¡Chín! Como sigo atorado... Se me fue la nota... Se me fue... La nota... Se le fue a Pedro... También... Porque se arrancó el helicóptero... Y la paloma... Pasó mejor vida... Claro... Lo que tenía que contar... El aneuto es genial... Bueno... Entonces Alejandro te dice... Me voy a vivir a tu casa... Para... Cuidar a las criaturas... Y regreso... Con... A México... Y entonces... Él empieza a empacar... La rasuradora... El bla bla... Y el bla bla... En el ínterin... Los había llevado... Al cine... Al... Cenar a un lugar soñado... ¡Ah! El zoológico... ¡Ah! ¿No? En el coche traía teléfono... Imagina... Te imaginas... Pa' los niños... Pa' los niños... Pa' los niños... Bueno... Disneylandia... Disneylandia... Y entonces... Me dice... Coco mijo... Ma... ¿Por qué... ¿Por qué no le decimos... Alejandro... Que se quede... A vivir... Con nosotros? Porque... En el colegio... Te van a decir... Que tu mamá... Es piruja... No ma... Yo en el colegio... Ya les dije... Que te casaste... En París... Y alguien... Empezó a decir... Pa' acá... ¿Y cómo? Y se quedó a vivir conmigo... Oye... Y tus tres matrimonios... Te casaste... Por lo civil... Con los tres... Con los tres... Tú crees... Qué necedad... Qué necedad... Ay sí... ¿Y te quisieras casar... Con José Manuel? No... No... Ok... Es que tenemos un novio... Tenemos un novio maravilloso... Tenemos un novio... Que es un encanto... Pero... Pues no es... La pareja... Que yo necesitaría... ¿Tú te volverías a casar? Sí... Pero mira... El pobre hombre... Tiene que saber de música clásica... Pero mucho... El... El que pretendiera... Mi Nibia Manu... Tendría que saber... Mucho de geografía... Tendría que saber... Mucho de historia... Tendría que saber... Mucho de... Pues no hay quien... Mi amor... Si es que tú eres una mujer... Muy... Muy... Muy culta... Muy leída... Este... Eh... Sí... Entonces... Para ser pareja... De alguien... Tiene que estar parejo... El nivel de lo que vamos a platicar... Ajá... Ajá... Entonces... No me voy a casar... El compañero que tengo es... Grato... Es fino... Es educado... Es una agradable compañía... ¿Se ríen? Él se ríe poco... Ajá... Ajá... Tu hermano, güey, abrázalo. Claro, claro. ¿No? Claro. De mano. Entonces, no son ni tan apapachones como yo soy y menos tan alegres como yo soy. Es que tú eres de una alegría, de un cascabeleo. Oye, pero espérame, con Alejandro, se queda a vivir en tu casa y luego se casan y se separan un tiempo y vuelven, ¿correcto? Sí, 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 nos separamos. Y nos separamos diez años. Y en ese inter vivo el amor de mi vida. Ándale. Un moro. La paso, me río, bailo, amo. Fantástico. ¿Y qué pasó? Seis años, pues se fue, pues era de Borulandia. Y entonces me habla Alejandro que se había casado con una señorita y se había ido a vivir a Chicago y luego a Washington. Y me habla Alejandro y me dice, me acabo de dar cuenta que hacerme viejo sin ti va a ser horrible. ¿Quieres regresar conmigo? Y dije, déjame checar mi agenda. ¿No vaya yo a tener algo que hacer? Claro. Y dije, sí. Pero él estaba casado. Ese divorcio. Ok. O error. O error. O error. ¿Por qué? También tenía el problema del cíper. Ok, la canción. Sí, sí. También tenía el problema del cíper. Pero tenía cosas muy buenas. Fue lindo con mi mamá. Fue... Tenía un sentido del humor difícil de sacar. Pero cuando le salía, le salía muy bien. Por ejemplo, un día le digo, ¿sabes qué Ale? Fíjate que tengo unas piernas muy monas. Y volteé y me dice, ¿y entonces por qué usas esas? Claro, claro. De acuerdo. Tenía un sentido del humor. No como el de mis hijos y mío, porque parece que nos parió yo no sé quién. Pero serios, serios no somos. No, no, claro que no. Claro, claro que no. ¿De dónde sacaste o a quién le heredaste este positivismo, este charpalante, este humor tan maravilloso? ¿Tu mamá o tu papá tenían ese...? Mi abuela materna. Ah, ok. María, ¡ay! No sabes qué mujer. Y yo viví con ella muchos años, desde los 7 hasta los 14. Y era española. Y tenía ese sentido de humor fino, como estilete de descalabrarte de risa. Mi mamá tenía un sentido del humor, de llorar de risa. Toda la familia era alegre. Isabel, entonces, pues yo tuve que ser alegre desde muy chica. Yo siempre cuento que fui con mi mamá a comprar tamales a lo que era loma linda. Y entonces me dejó en el coche. Y cuando regresa, sale de loma linda, me encuentro en la banqueta, hay un señor muerto de risa. Dice mi mamá, ¿qué pasó? La niña señora se bajó del coche y me dijo, si te bailo me das un 20. Ya cobraba yo. ¿Ya cobrabas? Sí. ¿Un 20? Hombre. ¿Qué le habré bailado a ese pobre hombre? ¿Y cuánto? ¿Pero eras una chiquitina? Tenía cuatro años. No, bueno, qué maravilla. Pero ya quería yo bailar y cobrar. ¿Qué? Lo que se ha de haber reído ese señor. Yo fui muy alegre. Siempre ha sido. A pesar de los pesares. Sí, a pesar de los golpes ha sido. A mí no hay nada que me guste más que una carcajada que me haga ahogarme, que me duelan los riñones. Y el que me hace carcajear, mis dos hijos, tienen un sentido del humor. ¿Mariana tenía sentido del humor en ese aspecto? Mariana tenía sentido del humor no tan desarrollado como Coco y Pato. Un día vamos a un lugar en la playa, un restaurante en la playa. Coco y yo, Coco de este ancho y yo de este año ancho, porque yo llegué a ser talla 42. Ok. Y llegué al mesero. Y entonces, a ver, ¿qué tiene? Pues tenemos bla bla y bla bla y bla bla, pescado a la talla. Perdón, joven. ¿Qué talla tiene? Porque mi mamá y yo somos extra grandes. Ah, no, te enclochaste de risa. Me piché, me morí. El mesero no entendió. Qué maravilla. A mí reírse es de las cosas que más me gustan en la vida. Y contigo me he reído, contigo me he reído. Por favor, cuente esta anécdota de cuando ya tenías tú a María, a María tu nieta, viviendo contigo. Y entonces entró a la adolescencia. Y decías, yo tengo que cuidarla, pero que... Y que te decía, no aparezcas. Y te ibas a los centros comerciales. ¿Te acuerdas de esa? No me acuerdo. Y te parabas atrás de los... De los postes. De los postes para que no te viera. Para que no me viera. Pues he tenido que ser respetuosa, sin embargo, pues muy presente. Pero después María que se enamora de un chaparrín y que se va a vivir con él. Pero esa María es mi gallo. Y ahora Paula, mi nieta, ya está en el CEA. Tienen sangre de María, naimía. Animó que se fueran a quedar como elotes ahí, ¿no? Pero, ¿qué dices del chaparrete de María? ¿Eh? ¿Se fue a vivir con un chaparrete que no te gustó? No, no, que no te gustó él. No es que no te gustara que se fueran a vivir con él. No. Porque tú has sido muy liberal siempre y muy de mente abierta. Siempre. Sí. Siempre, si quieres ir a vivir con el novio, vete a vivir con el novio. Pero no me parecía que fuera el adecuado. El hombre adecuado para mí. La historia lo ha corroborado. Paula también se fue a vivir con un novio. Ese sí, peor. No me digas eso. Ah, no. Ese sí, peor de Peorilandia. En pasado, ya no está. Paula dice que no, yo espero en Dios que sea cierto. Y Emilio, pues, se vino a vivir a mi casa un año y de repente me dijo voy a Cuernavaca con mis cuates y no regresaba y no regresaba y no regresaba. Ahora, se regresó a vivir con su papá. Que tú con el pirro de lejitos, ¿verdad? Yo ahí, como el muro de Berlín. No tengo nada que ver con ese señor. Correcto. Entonces, ahorita Emilio está viviendo con él. Supongo. No sé nada. ¿Y Pau? Pau está viviendo sola en México y está yendo al CEA, mi amor, en Televisa. ¿Y María? Sigue con la fotografía. Tiene un novio nuevo y como es de la naturaleza, se fue a vivir medio año a Valle de Bravo y medio año a sus exposiciones de fotografía. Ok, ok. Ya es escaladora profesional, se vaya a romper el hocico, pero ya no lo puedes evitar. No, que le hace uno, ¿verdad? Entonces, tus nietos han vivido los tres contigo en diferentes etapas, pero bueno, María... Y mis hermanos han vivido los tres conmigo. Es que a mí me da por... Bueno, me encanta la gente. Siempre has sido de puerta abierta hacia la gente, de puerta abierta. Porque fue aparte lo que aprendiste. Al final del día tu mamá también era muy acogedora de su gente, ¿no? Bueno, la familia de mi mamá era muy unida hasta que mi tío les robó todo lo que pudo. Ah, ya. Ya sabes que siempre hay un hermano rata, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero fuimos muy unidos. Mi abuela española procuraba mucho la unión familiar y la fabada. Claro. Y tú eres de procurar mucho la familia, de procurar mucho a tus amigos, nos invitas a tu casa. Te fascina tomarte un tequila con tus cuates y... ¿Ya hace cuánto crees que no bebo? Sí, ya sé que ya no... No. Pues sí. Desde hace... Espérame. 16 y 23... 16 y 39. 39 años que no me tomo una copa. Pues yo en tu casa he bebido bastantes tequilas. Pero es cuando era yo chica. No, hombre, qué bárbara. Oye, pero espérame. Entonces, quiero entrar a un tema que es... ¿En qué momento le entras a la santería tú? ¿Me das razón? Tú y Cuba tienen alguna cosa ahí cercana, ¿no? Emocional. Mira, la santería es la primera religión animista que hay en el mundo. El río tiene alma, la cascada tiene alma, el volcán tiene alma, el mar tiene alma, la palmera tiene alma. Esta es una religión que surge en Nigeria, no en el Congo, esa es otra. La santería es blanca, transparente y maravillosa. Tuve una gran amiga. Y me cuenta un día que su novio era santero. ¿Qué? Pues sí, es que vas con un señor y te tiene unos caracoles y te dice cómo te va a ir y cómo puedes mejorar tu vida y bla, 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 bla. ¡Ay, qué suave! Yo tenía una enfermedad que nadie le atinaba. 1972. Yo no podía hablar de corrido. Si te quería decir, Isabel, qué rica está, te decía el director del teléfono y mi nana se no orina. Y yo me oía. O sea, tú querías decir una cosa y no podías, y decías otra. Sí. ¿Y eso qué era? Yo me oía. Me llevaron con médicos, más médicos, y me llevaron a una clínica en San Diego, llamada Ristri Clinic, y deciden que tengo muy poca azúcar en la sangre, que tengo hipoglucemia. Yo sigo mal, tirada como gabardina, fatal. Esta amiga mía, ya en mi cuenta, fuimos y nos tiraron los caracoles, y estuvo padrísimo, porque es en el futuro, yo estaba muy enferma. Y un día, le digo, ¿dónde está? Y me hice, junto a Liverpool, arriba de una mueblería en Polanco. Un día, salgo de Liverpool, y me sobra tiempo para ir por mis hijos al colegio. Y veo la mueblería, y digo, ¡ay, ha de ser! Y me meto. Me sobraba tiempo. Y voy piso uno, piso dos. Y llegó una puerta, donde había un dragón así, ¡ah, no, pues aquí ha de ser! Sí, claro. ¿No? Y entonces toco, me abre un señor, y le digo, mi amiga vino ayer, y me recomendó, y me dijo, yo no recibo a nadie sin cita, pero pasa, porque traes muerto. ¿Qué traigo o qué? Entonces, me llevo a una mesa, empieza a pirar los caracoles, y me dice, hay una mujer. ¿Traes muerto aquí, si traes colgando a un muerto por ahí? Ok. Hay una mujer, que ya se murió, que es idéntica a tu mamá, pero no es tu mamá. Y te quiere proteger. Y cuando se te mete, lo primero que te pasa es que no puedes hablar. Ay, Dios. Y es lo que me estaba pasando. Y además, la hermana gemela, idéntica de mi mamá, se mató en un avionazo. Salí de ahí a casa de mi mamá, y le dije, mamá, hay un hombre que me dice que mi tía Chara se me mete, y que por eso no puedo hablar, que por eso bla, 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 bla. Y empiezo a ir con este señor, me da un baño de flores blancas, me hace poner una ofrenda de una sandía, porque en santería las ofrendas son, necesitas fuerza. Ponle a chango, santa bárbara, seis manzanas en un plato blanco, fíjate, o a la virgen de la calidad del cobre, cinco naranjas. Esas son tus ofrendas. No hay niños en los altares, muertos, nada que ver. Desafortunadamente, algunos pillos han parado en el nombre de santería, han hecho horrores. Hubo un tipo que se apellidaba Constanzo, que mató, tú debes de haber sido muy chiquita, hasta un gringo. Entonces, se confunden. Pero, los santos viven conmigo. Son muy buenos amigos. El helecho, Isabel. Ah, justo, es que por eso lo hablamos. Pongan helechos en su casa. Vayan al río, y si pueden, regálenle cinco naranjas. Vayan al mar, y si pueden, regálenle una sandía. Esas son las ofrendas, mi vida. ¿Y quién le hago daño? No, a nadie. A nadie, pienso yo. ¿Eh? Pues, bueno, es que sí, justo aquí en mi casa tengo acá una terraza donde hay helechos, y por eso salió el tema, porque me dijiste, los helechos hacen hechos. Hechos. El hecho. Si tienes el hechos, el hecho se vuelve real. El que quieras. ¿Vis? Imagínate. Bueno, ok. Entonces, no vamos a hablar más de cosas de tu chamba y demás, porque eso lo has platicado en muchos lados. Pero bueno, la dama del buen decir, que entonces te lo puso Luis de Llano Macedo, por lo bien que hablas y demás. Y soy muy pelada, ¿eh? Es un poco pelada, pero ¿sabes qué? Un día Héctor Bonilla, en Paz Descanse, me dijo, mira Isabel, hay gente en la vida que dice caca y huele. Hay gente en la vida que dice caca y no huele. Me decía por las groserías, ¿no? Y sí, hay gente a la que le oyes hablar con groserías y no te molesta, no te ofende, no te sientes incómoda. Y hay gente con la que sí. Tú no, tú a ti te salen con mucha naturalidad. Pareces veracruzana. Yo creo que iban a ser en Veracruz, en Boca del Río. Exacto. Y la cigüeña se siguió. Se siguió. Porque yo soy muy mal hablada. Pero te cae bien. Pero jamás, jamás enojada. Yo uso las malas palabras para adjetivar. Exacto, pero las sabes usar muy bien, las colocas donde deben de ir, es perfecto. Es perfecto. Entonces, te decía que, como no vamos a hablar de tu chava, porque ya tú no sabes quién es Talina Fernández, por favor. O sea, pero conductora, ¿era mala noche, no, lo que condujiste? Era noche a noche. Noche a noche. Noche a noche y luego caras y gestos que yo hice un acuerdo perfecto de ese programa. Mucho programa de concurso, estuviste en cualquier cantidad de morning shows, hiciste radio, en fin. Hasta novelas, ¿verdad? Dice seis novelas. Oiga usted. No, qué barbaridad. Pero a mí me daban risa porque están tocando a la puerta y por acá te decían, no te muevas, no te muevas, la cámara está en ti, la cámara está en ti. Y no cierro el sol. ¿Te gustó ser actriz? Hacer telenovelas para nada, nada. Me parecía, no, no era lo mío, mi amor, me ganaba la risa, pero después hice un programa con Germán de esa, de escritor, que se llamó Viva el domingo. Es lo mejor. ¿Ese en dónde estaba, en radio? Estaba en la tele los domingos. En la tele, ok. Porque mi patrón, el Tigre Azcárraga, se enojó con los del fútbol porque perdieron. Y dijo a la c***ada, ya, no voy a pasar el fútbol en la tele los domingos. Oye, vas a hacer un programa de dos horas los domingos. Y entonces surge, con Germán de esa, ah, no, te estoy diciendo noche a noche. Bueno, hacemos Viva el domingo, con Héctor Bonilla. Amparito Arosamena, Carlos Monden, Elizabeth Aguilar, Luis Torner, Nacho Méndez. Era un reírnos. ¿Y de qué era? ¿Una mesa redonda? ¿De qué era? Nada. Era la telenovela dominical. Por ejemplo, estoy en una escena, claro, parodiando todo de lo que te estoy hablando, ¿no? Un libro. Dasbidaña, espasiva, sartraram, dirá, niña, me decían parituaros amena. Sí, nana, tienes el libro al revés. Oye, ¿nunca te propusieron hacer desnudos? Ay, mamacita, era yo flaca, escuálida, para nada. Además, el atractivo visual... Era de aquí para arriba. Era la medadita. Y siempre has tenido una cara espectacular. Jamás se usó la pompis o las tetas o nada. Ahora, ¿tuviste cualquier cantidad de enamorados? Julio Iglesias pasó por tu vida, ¿que no? Ya no me acuerdo, fíjate. Ay, sí, con tu buena memoria. Ya no, ya no me acuerdo. O sea, eso que decir no te voy a contar. Ok. Pero ¿tuviste grandes enamorados? ¿Quién fue así el enamorado que dijiste, ay, cómo no me enamoré de este cuate? Así, seguro... O sea, alguno que hubiera sido rico, porque de eso no me tocó ninguno. ¿No te tocó ningún rico? No. Vaya, pues... No, pues escogiste mal, entonces. Escogí de latiznar. Pues sí. No, nunca me tocó un rico. Me tocó quien me viajara, pero así que fuera desprendido, no. Oye, y entonces hoy tienes 78. Ahí... 8. Ajá. Y pasa la vida, Talina, porque llegaste a tener mucho, mucho dinero, cuando hiciste lo de noche a noche. Noche a noche. Ajá. Este... Y de repente viene para... O sea, es increíble que pasando los años no te den lo que tienes que tener. No sé cómo decirte. Mira, mi cielo Televisa me despidió porque teníamos una exclusividad que decía vitalicia, pero en letritas así, decía que no era cierto. Entonces, cuando me suspendieron de Televisa... ¿Cuánto tiempo estuviste en Televisa? Cuarenta y seis años. ¿Y no te dieron indemnización ni nada? Una indemnización con un sueldito de 30 mil pesos mensuales que fue un poquito escasa. Ajá. Y con la edad ahora resulta que los viejos nos servimos, que lo que valen son los jóvenes que le ven Tele, ¿no? Ven unas cosas muy extrañas. Ahora, afortunadamente, tú y yo ya andamos volando por la estratosfera. Exactamente, ya andamos en las redes y todas esas cosas. Sí, mamacita santa. Muy re que te contenta de estar en las redes. Yo me imagino la red de los trapecistas. De las películas con Kirk Douglas, que se aventaba y ¡lájale! Se caían. ¿En las redes? En las redes, exacto. ¿Cómo se llama el programa que estás haciendo? El programa se llama... ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no te cuento? ¿Y por qué no? Con Pato Levi, mi hijo. ¿Y el que hiciste con María? ¿Platicas de...? Platicando con mi abuela. Ese está maravilloso. Y luego vas a tener otro que dice que la... ¿Cómo es? No es la dignidad, es la... ¿La virginidad? No, con los años se quita, que dices que es muy... ¡Ah, no! Eso es magnífico. Rucas no caducas. Ese programa se lo ando queriendo vender al mejor postor. Con Susana Alexander. Imagínate. Con la pelangocha, con Norma Lazareno. Rucas no caducas, me encanta. Rucas no caducas, porque creen que no servimos. Y si supieran que sí servimos, y que nos sigue girando la piedra, y que aunque a las tardes me pongo un chal, de viejita, no tengo más que los años. De lo demás, yo me siento igual, amor. Es que tienes muy buena actitud, Talina, y eso es lo que te ha sacado y sacado, y te mantiene así a los 78 años, trabajando, este... Enamorada. Enamorada. Entregada. Este, ¿sí o no? Sí, mi vida, Dios me hizo así. Y es un don. Es un gran don. ¿Estás de acuerdo? Dios es muy amigo mío. Cuando yo me muera, me voy a echar una plática con él, con un cigarrito, porque en el cielo sí está permitido fumar. Ok. Entonces, y le voy a decir, a ver, ¿qué querías que aprendiera yo cuando se murió Mariana? ¿Todavía no le encuentras el para qué? La neta, no entiendo para qué. Ok. Muchas cosas que quiero preguntar, desafortunadamente no voy a poder regresar para contarles, pero seguro, cuando te vas al otro lado, te sabes la neta. Sin duda. Sin duda. Ya me voy, Isabel. No, calmas. Tienes que abrir una caja. ¿A qué la he? Claro. ¿Cómo pasas a creer? A ver, claro. ¿Cómo se ve este programa? Abre la caja de... Pues tienes que abrir una caja donde yo te voy a hacer una pregunta. Permíteme. ¿Has amado a dos personas al mismo tiempo? Amado, ¿eh? No, querido, y me gusta. No, amado. No. ¿No? No. No, sí. Sí. Sí, Isabel, sí. Ok, ok. ¿No les pareció magnífico que dijo Isabel? Ya me voy. O sea, ya acabé de estar. Ya acabé de estar. Yo ya acabé de estar. Ya me quiero ir a mi casa. Ya me voy. Coño. No. Es tardísimo. Bueno, pero ¿cómo le hemos pasado de bien? ¿Que no? Es que yo te adoro a ti, Talina. Yo te adoro a ti también, Isabel Lascurán. ¿Ya me puedo parar? Ya, ya puedes prender un cigarro. Familia, muchísimas gracias por haber estado. Denle like, compartan, comenten. La campanita. La campanita. También píquenle, ¿por qué no? La campanita. Exacto, la campanita. Líkenle. Y todo eso. Y todo eso. Y todo eso. Ya nos vamos. Un sobeite en alemán. ¿Un qué? Un sobeite. ¿Qué es eso? Etcétera, etcétera, etcétera. Ok, pues etcétera, etcétera, etcétera. Familia, gracias por haber estado. Nos vemos en la próxima. Bye. Te adoro, Talina. Te amo.